Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a este resumen de noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Como enemigo de la educación de calidad, así se consolida el Frente Sandinista al cancelar y ordenar confiscar bienes del Incae. Esta mañana la policía sandinista se tomó las instalaciones del Incae luego de que el Ministerio de Gobernación publicara en la Gaceta la cancelación oficial de este centro de estudios superiores. El Ministerio de Gobernación justifica el despojo de personalidad del Incae por supuesto incumplimiento de los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones que no se registraron como agentes extranjeros. Por ello, asegura que se identificaron más inconsistencias en los estados financieros de los periodos 2015 y 2019. Asimismo, el régimen ordenó la confiscación de todos sus bienes y el traspaso de los mismos a nombre del Estado de Nicaragua, como ha ocurrido con la propiedad privada de más de 3.000 ONGs que han sido canceladas desde el 2018 como una medida arbitraria de la dictadura para eliminar los espacios cívicos del país. El Incae funcionaba en Nicaragua desde hace 50 años. La misma institución se encargó en confirmar la confiscación de sus bienes mediante un comunicado. Los opositores han rechazado las acusaciones del régimen en contra de este centro de estudios internacionales y alegan que Daniel Ortega es enemigo del conocimiento al registrarse la aniquilación y confiscación ilegal de la UCA en agosto pasado y ahora del Incae. La dictadura de los Ortega Murillo se ha robado el campus de Incae. Según el régimen, Incae incumplió las regulaciones del Ministerio de Gobernación. Ese mismo argumento se utilizó en el 2018 contra el Instituto de Estudios Estratégicos y contra más de 3.400 ONGs clausuradas que han afectado más de un millón de nicaragüenses que antes recibían positivamente servicios de salud, microcréditos, servicios humanitarios al fin. Así que la voracidad confiscatoria de los Ortega ahora llegó a Incae, como antes lo hizo con la UCA y con otras universidades. El control sobre la educación es parte de la estrategia de estos regímenes que buscan ejercer un control absoluto sobre la educación. Al confiscar universidades privadas, los Ortegas están empecinados en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda. Consideran a las universidades como espacios intelectuales críticos y quieren eliminar cualquier vivero del pensamiento libre. Además que indudablemente también existe un apetito por adueñarse de lo ajeno, que es una vieja maña del frente sandinista. Es un proceso de persecución al pensamiento, de erradicación de la educación para solamente dejar en Nicaragua lo que es el adoctrinamiento y confiscación de bienes. En cada uno de estos cierres de ONGs, en cada uno de estos cierres de instituciones educativas, viene también un robo. Y no creo que esto, lamento pues, estar convencido que esto no se va a detener aquí. Seguirán los robos y luego ya no de instituciones. No creo que el régimen tenga ya ningún empacho en empezarle a robar a cada vez más ciudadanos. Y ni siquiera se va a molestar en pretexto de que sean opositores. Simplemente tenemos a una organización criminal que ha molestado nicaragüense y que ha decidido arrasar con todo y con todos. Ahora, me preguntabas sobre el empresariado. Bueno, es indudable que el Incae está muy vinculado con el empresariado nicaragüense. Carlos Pelas, por ejemplo, ha sido de la Junta Directiva, ha presenciado la Junta Directiva del Incae, ha impulsado millonarios programas de becas en esta institución. Yo mismo he tenido el privilegio de pasar rápidamente por las aulas del Incae en un curso que hice del Incae en Costa Rica y me siento sumamente golpeado porque sé que es una institución que realmente era una especie, yo lo definiría como un ganar-ganar entre las sociedades centroamericanas y el capital centroamericano porque había una excelencia académica que era impulsada por estos capitales. Yo diría, Carlos Pelas realmente me atrevería a decir, por lo que he escuchado de su propia boca, que le encontraba delincada una suerte también de legado positivo a su gestión como empresario y aparte también en esta escuela de negocios se formaban recursos humanos cruciales para la empresa en Nicaragua. Y no solamente hablamos de grandes empresas, hablamos de medianas empresas. Bueno, esta dictadura está totalmente aislada, ¿verdad? No tiene a nadie con quien hablar en Nicaragua más que entre ellos mismos y ya casi ni siquiera entre ellos mismos porque pues están purgándose, están matándose entre ellos, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos frente a nosotros es una, uno de los intentos más del régimen de la Ortega Murido de acabar con la educación superior de calidad en Nicaragua, ¿verdad? Es terminar con todo lo que es educación de calidad y luego pues van seguramente por la liquidación de la autonomía universitaria y quién sabe con qué más van a seguir porque este es un ánimo destructivo que lo único que hace es que Nicaragua pierda pues su capital humano, pierda sus posibilidades de formarse y quien pierden aquí son los nicaragüenses. Y Monaguillo detenido en Nicaragua regresa a su exilio a Costa Rica tras recuperar su libertad. Kevin Martínez, de 17 años, conocido por su labor pastoral de Monaguillo en Nicaragua, logró recuperar su libertad. Ya se encuentra en Costa Rica luego de que la noche del pasado 20 de septiembre fuera apresado ilegalmente por agentes de la policía cuando éste se encontraba de visita en casa de sus familiares en Granada. Según confirmó el medio costarricense Ticavisión, donde Martínez trabajaba antes de su regreso a Nicaragua, el joven Monaguillo ingresó y está en Costa Rica luego de permanecer varios días recluido por la policía, quienes no daban información sobre su paradero desde su secuestro ilegal. Y autoridades sandinistas condenan a 18 años de prisión a las presas políticas Olesia Muñoz y Anielka García. Las opositoras nicaragüenses Olesia auxiliadora Muñoz y Anielka García fueron condenadas a 10 años y 8 años de prisión, respectivamente por los supuestos delitos de traición a la patria y por propagación de noticias falsas, informó este domingo la prensa local. Muñoz, pavón de 51 años y que ya guardó prisión en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, fue condenada a 10 años por el delito de propagación de noticias falsas y de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, considerados traición a la patria. En tanto, Anielka García es madre soltera de dos hijos, uno de 8 años y otro de 16 años, que están ahora bajo el cuidado de sus abuelas. Ambas fueron detenidas en el marco del quinto aniversario de las manifestaciones contra Ortega Murillo. El obispo René Sándigo, amigo de Ortega y Murillo, recibió el permiso para realizar la procesión de la Virgen de la Merced en León. Entre filarmónicos, pólvora, cantos y aplausos, este 25 de septiembre, la venerada imagen de Nuestra Señora de la Merced, patrona de León, visitó las principales calles de esta ciudad con un largo recorrido procesional que le fue autorizado al obispo de esta diócesis, Monseñor René Sándigo, quien es fuertemente criticado por su cercanía a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este domingo, a diferencia del año pasado, la diócesis de León logró celebrar a la también patrona de la sancionada policía, Nuestra Señora de la Merced. Mientras las parroquias del país viven el asedio, la persecución y la violación a los derechos religiosos, al prohibirles salir de los templos y acompañar a la feligresía, como es el caso de Masaya, donde la policía negó el permiso para que San Genónimo saliera en procesión. Y en ese momento hacemos un enlace a hasta Orlando, Florida, con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medio les estaré hablando sobre Carlos Rodríguez, el prospecto nicaragüense de los cerveceros de Milboqui, que gana por segundo año consecutivo el premio al pitcher más destacado de su organización en ligas menores. Un resonante premio después de una destacada temporada. También las cifras lamentables de Erasmo Ramírez, que está en duda si hace el equipo con Tampa para la post-temporada. Este fin de semana le batearon dos honrones en el mismo juego. Les estaremos comentando de ello. También del juego que se viene entre el Real Estelí y el Zapriza en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Estelí terminó segundo en su grupo, Zapriza primero en su grupo. Y como siempre, los ticos que tienen un gran conjunto llegan a arrollar. Han sido como los vertugos de los equipos nicaragüenses en toda la historia. Veremos qué tal le va al conjunto de Estelí. También hablaremos del conjunto del Atlético de Madrid, que logró ganar el derbi ante el Real Madrid. Y el cinturón que tiene preparado el Consejo Mundial de Boxeo para entregárselo al ganador de la pelea de Saúl, el Canelo Álvarez y Yermel Charlotte. Pelea que se va a celebrar este 30 de septiembre con el Canelo como gran favorito. Pero el cinturón tiene muchos toques especiales. De esto y más les estaré hablando en el programa de deporte de Darío Medios. Gracias Iris. Adelante. Muchísimas gracias Miguel. Y mientras tanto nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Cuatro de cada diez nicaragüenses asegura que le va bien en los Estados Unidos. Revela importante sondeo. Un sondeo de opinión de las organizaciones Texan Nicaragua Community revela que la mayoría de los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos tienen problemas de adaptación, inestabilidad laboral y no poseen metas a corto plazo en aquel país. Algunos inclusive han pensado en regresarse a Nicaragua. El sondeo realizado en la página de Facebook de la organización en el que participaron 740 migrantes nicaragüenses revela que el 20% de los compatriotas consultados dijeron estar laboralmente estables, pero tienen problemas de adaptación y no están totalmente satisfechos en aquel país y dos de cada diez nicas quieren retornar a su patria. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.